Las pelis que me hicieron actor las hice principalmente en Argentina y todas las pelis estas que hice en Argentina tuvieron el apoyo del Inca, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Si pude ser actor es porque mi país cree en la fantasía y porque se armaron estructuras para que esas fantasías puedan ser plasmadas. La ley de cine, por ejemplo. Como muchos de ustedes sabrán, y hay que repetirlo, el gobierno actual argentino está empecinado en llevar a cabo un plan de destrucción de la industria nacional y con eso se lleva puesto también a la cultura nacional y al cine argentino. Se creen muy pillos y muy militantes de la libertad, pero detrás de ese autoengaño en el que viven, ese odio que profesan no hay ninguna libertad, hay simplemente una profunda soledad. Podrán intentarlo, pero no nos van a destruir, no nos vamos a destruir, no vamos a borrar ni nuestras memorias, ni nuestro futuro. Y sepan que todo el amor que nos produce juntarnos para estimularnos, para filmar las pelis de nuestro país, será siempre, pero siempre mucho más fuerte que todo desprecio. Viva el cine argentino, viva Donosti, viva el Shockey, Esquerricasco, por todo el apoyo que nos damos. Y por este premio que demuestra una vez más que el cine argentino se ve, gusta, se exporta y no solo eso, agrega valor, atrae inversiones y deja dinero en el país. Sí, para estos que solo ven las cosas con ojos mercantilistas. Viva Palestina Libre, unida, diversa, humana, no nos olvidemos, no miremos para otro lado.